¿Qué es la educación en la superación de la pobreza? Los estudiantes que se encuentran estudiando en el SENA o que quieran acceder a él podrán recibir por sus notas y su permanencia hasta 2.400.000 pesos de forma anual y aquellos que están estudiando en las universidades o que quieran ingresar a las universidades públicas en cualquiera de sus tres modalidades, presencial, virtual o a distancia, reciban hasta 2.000.000 pesos de forma anual por parte del gobierno. Recordemos que a la fecha el gobierno nacional a través de Jóvenes en Acción apoya a más de 440.000 jóvenes en el programa y estamos buscando apoyar a 100.000 más. Más cercana a los colombianos. Prosperidad social. Bienvenidos al proceso de inscripción virtual del programa Jóvenes en Acción. La idea es que en este video podamos darte las indicaciones generales del proceso que vas a adelantar. En este apartado debes diligenciar el documento de identidad y validar y hacer la autenticación a través de la imagen que aparezca en pantalla. El preregistro virtual se inicia identificando la población por la cual puedes ingresar al programa o eres potencial para ingresar al mismo. Los datos de formación los debes ir diligenciando detalladamente y de acuerdo a la información que consignes podrás o no continuar el proceso. El departamento y municipio que se solicita en este apartado corresponden a donde estás adelantando tus estudios de formación profesional, técnica o tecnóloga. Acá debes seleccionar con detenimiento la institución de educación superior o el proceso de formación que adelantas para recibir tu acompañamiento por parte del programa. En este caso vamos a seleccionar universidad pública. Institución educativa donde estudia actualmente. Por favor lee detalladamente y ubica exactamente la institución de educación superior por la cual estás adelantando tus estudios. Selecciona la metodología por la cual estás formándote, presencial, distancia tradicional o distancia virtual. En el tercer apartado, datos básicos, por favor verifica y actualiza de acuerdo al documento de identidad vigente tu información. Acá encontrarás precargada la información de la identificación poblacional por la cual estás siendo vinculado al programa, pero debes actualizarla a la ubicación actual. Diligencia la dirección correspondiente. Le das agregar. Verifica que la información haya quedado correctamente, de lo contrario puedes ajustarla. Si corresponde a un centro poblado, si tiene información de vereda o si requieres agregar información adicional de la dirección, puedes hacerlo en este apartado. Los datos de correo electrónico. Verifica que en ambos espacios el correo electrónico sea igual. Un teléfono celular. Un teléfono celular principal. Uno alterno. Y si cuentas con un teléfono fijo. La caracterización sociodemográfica va a ir desplegándose de acuerdo a la información que corresponda a tu información de sociodemográfica. Si tienes algún tipo de discapacidad, por favor, identificala claramente. Si perteneces a algún grupo técnico, debes diligenciar la información correspondiente. Identifica las autorizaciones que estás dando a Prosperidad Social para enviar correos electrónicos, mensajes de texto y también compartir tus datos de identificación personal con las instituciones aliadas de Prosperidad Social, que para este caso son las instituciones de educación superior. Al darle guardar, recibirás a tu correo electrónico un usuario y contraseña. Por favor, revisar la bandeja de no deseados, revisar la bandeja de spam y podrás continuar con tu proceso de inscripción al programa, cargando tu documento de identidad y tu soporte de graduación de bachiller en un formato PDF. Es fundamental que culmines este proceso para dar continuidad al proceso de inscripción al programa Jóvenes en Acción. Más cercana a los colombianos. Prosperidad Social.